¿Qué se ve? El Pentágono también, en llamas. Qué casualidades, ¿eh? Que en un juego tan antigüito, y ala, y las cosas coinciden. Pero vamos a ver más cosas, vamos a ver más cartas. Desastres combinados, ¿dónde nos sitúa esta carta? En Londres, ¿verdad? ¿El Big Ben? ¿Verdad? Cayéndose, pero desastres combinados. ¿Qué más pasó, recordáis? ¿No hubo un ataque también a Madrid, aparte del de Londres? ¿No han habido también en Indonesia? Estos son los desastres combinados. Explosiones por distintos sitios, bajo el mismo concepto. Que son el mundo musulmán radicado que ataca al mundo occidental. Y como visteis en las otras conferencias, todo estaba promovido por los Illuminatis, haciendo trabajar al mundo musulmán y haciendo trabajar al teórico mundo cristiano para confrontarse entre ellos. Para crear esa tercera guerra mundial. Vamos a ver más cosas. ¿Qué pasa como consecuencia de estas desgracias? Pues se barren las reformas. ¿Qué tipos de reformas se barren? Pues se recortan libertades y derechos. Fijaros, por ejemplo, en el País, periódico, el 2 de agosto del 2006, Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pumpeu Fabra. Los atentados del 11-S del 2001 consiguieron un objetivo de largo alcance. Disminuir las garantías de los derechos fundamentales, que son una de las señas de identidad constitucional de la forma democrática de gobierno. La aprobación de la Patria OTAG 2001 en el Congreso de los Estados Unidos, supuso el inicio de una serie de medidas claramente lesivas de los derechos de libertad garantizados por la Constitución de 1787, que han encontrado inmunación en otros estados europeos, en especial en la Gran Bretaña. ¿Y estáis de acuerdo o no? Que cada vez se reconoce. Pero esto no hubiese sido posible, ni admitido por nadie, si antes no se hubiese generado una situación caótica, ¿entendéis? Nadie quiere aceptar un recorte de libertades conseguidas a base de años y muchas luchas, y que de repente alguien viene a decir, pues todo esto es suprimido. Si no hay un motivo, la seguridad, el miedo, el terror, ¿entendéis? Ah, perdón. ¿Puedo hacer una aportación en el Congreso? Por eso, el día 12 de septiembre, ahora el 12 de septiembre, en el avión de Raidenet, que salía a las 7 de la tarde de Londres, supuestamente el vuelo fue un 2 horario hasta Gerona. Y antes de eso estuvimos esperando 3 horas en el aeropuerto de Londres, en el Luton, pero en el que estamos, y porque hacen descansar y se sacan todo, se realizan sin tanto y todo. También venimos para algunos de ellos, y el trato de que sos culpable, es que esta emoción es de inocencia, es distinto, sos de inocencia. Sí, sí, va al revés, ya, sí. Bueno, sin querer tenían en una de las varijas un asesio, que es para el seno, ¿no es bien? Y peor de probar de más. Tiraron, como a todo el mundo que estaba en la cuadra, le tiraron toda la vacuna, y le dije, mira, si tú sabes que esto tiene algo, a ver, vos me lo vas a poner al lado, pues me vas a sacar del aeropuerto. Pero no, es el maltrato acá, ¿verdad? Y sin que hayamos hecho nada. Luego, en el avión, nos hicieron descenderlo, y eso, respectivamente, dos veces, va a uno a reconocer su maleta, abrimos a meter su maleta y volver a estar revisado. De pieza a cabeza, todo. Por eso el retraso terminó llegando a las 3 y algo de la mañana. O sea, realmente se recortaron muchísimo los derechos. Se tratan muy mal, cada vez que hicieron más combinaciones, como, por ejemplo, si era Asno Bus, no había más alquilista en Gerona, o si habían salchilado un coche, como tenían otros, pues las oficinas de los coches aquí del aeropuerto habían cerrado. Todo esto, y sin derecho a nada, ni a hacer una llamada telefónica, no, nada. Los bolsos que teníamos arriba, o las carteras, decían poner abajo, el gobierno de Gran Bretaña, que no teníamos el día suficiente para pagar dos libras, o sea, no teníamos tantas libras, pues bueno, se lo cambiaban ahí mismo al cambio que tenía el gobierno, no la aerolínea. O sea, todo lo que pasaba, todo esto, lo de las 4 de la tarde, se hace una cola, hasta la madrugada, hasta allí, es impresionante. Y vos decís, a ver, ¿qué es eso? ¿Por qué? Bueno, porque adentro de unos perfumes, sabían que no, bueno, pero esto, a ver, todo el mundo trajo perfumes en el exterior. Por eso, fijaros como, ante estas situaciones, la gente accede, a que se recorten los derechos, ¿no? Es la forma más fácil de hacerlo. Ahora quiero, que os fijéis también en esta curiosa carta, de una situación social doméstica. ¿Veis? Esto es un hogar cualquiera. Bueno, cualquiera no. Solo faltaba eso, ¿no? Pero, ¿qué veis? Un hombre apuñalado por la espalda, y una señora que parece que ha bebido algo, que lo está matando, ¿no? ¿Qué situación es esta tan extraña, ¿no? Que, entre ellos en los hogares, se matan. ¿Os habéis fijado que últimamente, de esto se oye muchísimo? Padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, cónyuges que se matan entre ellos. ¿Esto había pasado alguna vez, en esta desproporción tan salvaje como ahora? ¿Verdad que no? ¿Puede tener alguna explicación lógica esto? ¿Es que sencillamente nos volvemos turutas por el estrés? Pero cuidado, que hay muchas cosas de esas que pasan en pueblos, donde el estrés precisamente no funciona como en las grandes ciudades. Sí, es verdad. Es normal eso. Ahora pasan noticias de pueblos perdidos. Sí, sí, en todas partes. Era normal, todos los días saludados. Sí, sí, fijaros que además, muchas veces las descripciones son de gente totalmente normal, ¿no? Pero que de repente hacen una auténtica locura. ¿Por qué hacen estas locuras? ¿Sólo es un cruce de cables momentáneo? Fijaros que por un cruce de cables momentáneo, la gente sí que pega una puñalada, trapera quien sea, y ya está. Pero no se recrean con esa muerte. Y dale, y dale, y después de muerte aún le están dando, y salvajadas auténticas. Esto no es normal. Vamos a ver, si esto tiene explicación. Fijaros en estas otras dos cartas que vienen después. Brujas. ¿Brujas? ¿Qué tienen que ver las brujas? Vamos a ver otra carta. ¿Teléfonos psíquicos? ¿Consultorios astrológicos? Puede tener algo que ver esto. Fijaros, yo no sé si lo estáis viendo, pero en cada carta están apareciendo siempre, aquí está marcado con un circulito, os lo hemos marcado, para que veáis que todo tiene su relación precisamente con el mundo oculto de Lucifer y de los Illuminatis, el triángulo, ¿vale? La pirámide famosa. Siempre hay este signo oculto en estas cartas queriendo decir que todo esto lo están utilizando ellos a través de sus hilos, de sus extensos hilos de telaraña, para preparar el mundo para una cierta situación, que ya os dijimos la otra vez. Vamos a ver una estadística que fijaros qué pone. Bueno, es un poco extensa. Dime, sí. En la época de los egipcios ya adoraban al demonio de forma tan grande que, ¿por qué esos edificios tienen esa forma? Bueno, ahí está, ¿no? Yo sé que es una gran consistencia la forma de piramidad, ¿no? Sí, de verdad. Sí, sí, es la deidad. Ahora, ya me digo, ¿no? Claro, es la deidad. Pero, bueno, esto, si queréis, ya lo iremos ampliando en otros momentos. Lo digo para no alargar más el tema, porque fijaros que nos podemos alargar por muchas partes, ¿no? Justo, pero antes de eso, respecto a lo que dice la gente de que no entiende que por qué no está pasando todo esto, claro, porque no se está jugando en todo el mundo. Pues aquí mismo en Cirona, yo me enteré, nada, el jueves, que, en el diario, ¿no? Porque me lo decían y es que no lo creía. Que un chico conocía a otro que le decía que no podía irse a casa, no sé qué, no sabían de él, ¿no? Pero que lo conocía. Dice, ah, vente a casa. Y lo llevó. Y durmiendo, pues le acabó 31 ceñalos. Y piensa, pero que el otro se estaba despertando, diciendo, ya no se acordaba que era el chico este que lo había llevado a dormir. Y ya se acordaba, me decía, ¿pero qué me está haciendo? ¿Por qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? Es fuerte, es fuerte. Pues bueno, esta estadística nos dice que el 80% de los españoles se define católico, pero solo uno de cada cuatro considera que la suya es la religión verdadera, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces va bajando la estadística y nos viene a decir que muchísimos, tantos porcientos de estas personas, sí se consideran o sí manifiestan que han hecho alguna vez algo relacionado con el espiritismo, aunque ellos a veces no lo definirían como tal. Consultas astrológicas, lecturas de la mano, tarot, etcétera, etcétera. Otros que también han ido a consultas para pedir intercesión por amoríos, por las mil y una cosas que a veces nos parecen absurdas, pero que sabéis que eso, aparte de mover mucho dinero, hace que muchas personas lo pasen auténticamente mal. Porque aparte de la gente que lo hace por tontería, que en verdad no son nada de eso, sí que hay gente que verdaderamente está puesta de lleno en estas cosas y hacen que manifestaciones espirituales satánicas surjan efecto. Y supongo que más de uno de vosotros debe conocer casos así. Entonces, puede haber una vinculación clara entre haberse puesto en manos de estas personas y que luego estas personas reaccionen con el tiempo y hagan estas salvajadas tan impresionantes. Vamos a ver un par de citas, bueno, una cita de Helen White, precisamente. Bueno, sí, estaba aquí. Lo llamativo es que en paralelo a este escepticismo religioso, uno de cada cinco ciudadanos admite que alguna vez ha consultado algún vidente, curandero o bruja. Pero en verdad seguro que es mucho más de uno de cada cinco. Estoy plenamente convencido. Solo falta que habléis un poco en profundidad con las personas que tengáis a vuestro alrededor y veréis que si no han sido ellos un pariente suyo o no sé quién lo ha hecho. Fijaros en este apartado. En esta área de degeneración Satanás domina a los que se apartan de los rectos y se aventuran sobre su terreno. Ejercita su poder sobre los tales en forma alarmante. Me fueron señaladas estas palabras, metiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Cita un texto bíblico, Colosenses 2, 18. Se me ha mostrado que algunos satisfacen su curiosidad y juegan con el diablo. No tienen verdadera fe en el espiritismo y retrocederían horrorizados al pensar en ser médiums. Sin embargo, se aventuran a colocarse en una posición donde Satanás puede ejercer su poder sobre ellos. Los tales no se proponen penetrar hondo en esta obra pero no saben lo que están haciendo. Se están aventurando en el terreno del diablo y lo están tentando a que los domine. Este poderoso destructor los considera como su presa legítima y ejerce su poder sobre ellos contra la voluntad de los mismos. Cuando desean dominarse no pueden. Entregaron su mente a Satanás y él no renuncia a ella sino que los mantiene cautivos. Voy a hacer un inciso aquí. Voy a relataros algo de experiencia personal con una pareja que ella me dijo de qué le venía la esquizofrenia. Sabéis que últimamente hay muchos esquizofrénicos ¿no? Muchos inducidos por haberse puesto en drogas pero muchos otros no les viene de las drogas sino precisamente por haber entrado en sitios de proyección de autoestima de hacer crecer su personalidad etcétera etcétera. Y sabéis esta chica me confesó que le venía de aquí haberse puesto en cursillos así y terminar esquizofrénica pero no con una esquizofrenia normalita sino a mí decirme a esa chica que mira que llega a querer a su madre pues que por no matar a su madre cuando ella estaba a punto de hacerlo se tiró por la ventana desde no sé qué piso ella misma dándose cuenta de que algo la motivaba a hacer eso y ella no quería. Pues esto no es el único caso que conozco sé de otros y hay una cosa curiosa que ahora también os digo aquí vi un reportaje del máximo especialista policíaco que va por las comisarías de todo el mundo básicamente enseñando a los inspectores de policía cómo saber los perfiles de los psicópatas cómo son más o menos por las cosas que hacen pues después de toda una hora de programa termina diciendo el máximo especialista en la materia que después de estos teóricos psicópatas hay otras cosas otros personajes que sólo se pueden definir de una forma y son endemoniados porque no había explicación posible en el mundo de la psicología para definirlos si no era por endemoniados sé de otra persona que me dijo lo mismo trabajando en un centro psiquiátrico que ellos sabían de que había personas que estaban con alteraciones mentales y otros que eran endemoniados pero que no podían manifestarlo públicamente porque el revuelo sería muy grande ¿entendéis? pues vamos a a ver otra cita de esta señora ¿puedes clicarlo? sí ¿puedes clicarlo? ¿se web? si no sale sí me fue mostrado que Satanás no puede dominar la mente a menos que esta le sea entregada ¿es cierto esto? sí vosotros ¿alguien os influye directamente para que hagáis una barbaridad así? si vosotros nos habéis puesto en